A continuación, temporada para matar. A continuación, temporada para matar. Es evidente que el dilema está claro. ¿Cómo asesinar a seis personas? Michael no logra entender la ética, por lo que Chidi y Eleanor hacen lo posible para que lo haga. No sé qué quieres de mí. Lo siento. Tienes razón. Quiero ayudarte a que entiendas esto. Gracias, Chidi. Mientras que Tajani y Jason están en... Estoy perdiendo la cabeza. Por favor, ayúdame. ¿Terapia? Tajani nos dio sus razones para no hacer pública esta relación. En Lugar Bueno, segunda temporada. Mañana en DHE. Charly pensaba que el pasado jamás tocaría su puerta. Cuando lo hizo, se preparó para abrirle. Charly, no importa quién lo violó. TACS Shepard. Kristen Bell. Hoy. Golpe y Fuga. En DHE. Ya comienza Temporada para Matar. TACS Shepard. 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 Gracias.